Haciendo también, siento. ¿Las melinas? ¿Las melinas? ¿Las melinas? Exacto. ¿Las melinas? ¿Las melinas? ¿Las melinas? ¿Las melinas? ¿Las melinas? Ya vamos chicos, vamos a agarrar la botella. Aquí está la harina. ¿Las panas así? Aquí está el habanero que estamos comiendo. Ya, no hagan sustan ningún, no hagan sustan ningún. Ya, comparten, sígueme. No olviden de seguirme. No olviden de seguirme. El juego de la botella, el que se pierde, harina o la cuchara de la salsa habanero. Chicos, el juego es el que pierde, vamos a girar la botella. Quien sale ganador o perdedor, le toca harina o salsa. Así que, manden un regalito, chavos, manden un regalito. Esto. Esto. Manden regalito, manden regalito. ¿Eso? ¿Ustedes opinan? Manden regalito, gente. ¿Eso? ¿Qué tienen que hacer? Tomar la cuchara de la salsa habanero. Conézcanse, chicos. Conézcanse, gracias. Conézcanse, gracias. Conézcanse, mis amigos. Manden regalito. Manden regalito. Tap, tapa la pantalla, amigo. Comparte. Vamos a agarrar, chicos. Vamos a agarrar, chicos. Mande regalito para mí, el Andrés. Ahí está. Vamos, agarra el tío. ¿Eso? 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 Comparte, amigos. Tap, tapa la pantalla. Comparte. ¿Eso? 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 Sígueme, dame, 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 like, like a mi video. ¿Eso? Un regalito, amigos. Tap, tapa la pantalla, tap, tapa la pantalla, amigos. ¿Eso? Vamos a agarrar, chicos. No, no, no. ¿Cuál? Apoyen, apoyen, amigos. Es que no, tal, jajan, atameja. O sea, ahí queda, apiran. Vamos a agarrar, el que pierde va a estar bailando, va a comer la salsa o la harina en la cara. Apoyen, amigos, apoyen. Tap, tapa la pantalla. La pantalla, man, regalito, mis amigos. Luego la botella. Vamos a ver con tu clima. Ya se chiquen, tío. Venga, panoram, 4, 4. Hey, ya no estoy, pues, sin suerte, sí. Jajajaja. Ustedes opinan qué van a hacer con la botella? ¿Cuál era así? Va a bailar, va a cantar. Oh, la salsa o la harina. Ustedes pueden pedir lo que ustedes gusten. Piden, chicos, piden. De cada esquina. De cada esquina. De cada esquina, eh. De cada esquina. De cada esquina. Aquí, a Panoramá, hay 4. Yo, ¿cuándo tú? Sí que están dando la libertad pública. ¿Pero apoco la matájará a empezar? Sí, ya vamos a empezar otra vez. Una, dos, tres. Yo quiero que Andrés De baile Y la música Póngale una música Alexa, una música de De banda Alexa, una música de cumbia Una música de cumbia Alexa Alexa, pon una música de cumbia Aquí tienes cumbia y no vas a abrirse Vamos a bailar chavos Baila, baila Eso, la vuelta Tapa la pantalla Manda el regalito Para abajo Alexa, para la música Alexa, paga la música Ya cumplí el reto Vamos Vamos Ay Dios mío Que baile No Y que Y que Y que Pero de esta Y que ¿Y que no? ¿Por qué? Isama ¿Y que? ¿Y que? ¿Y que? ¿Van a bailar? ¡Eso! ¡Alexa! ¡Alexa, ponen la música al wiclacoche! ¡Eso! Vamos a ver cómo. ¡Va a empezar fiesta, ché! ¡Va a empezar fiesta! ¡Consulta los términos en el aire, Alexa! ¿Quieres iniciar el periodo de prueba que te habéis escuchado al wiclacoche? ¡No! 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 Ok, ¿puedo reproducir músicas similares? ¡Aquí tienes música al wiclacoche! ¡Cualquier música! ¡En vivo de Karim León! ¡Sí, ya! ¡Pone, Alexa! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Alexa, ponen la chona! ¡Alega, pon la chona! ¡Tema, Klik! ¡Dice que a qué hora! ¡Ya tapa la patada de mis amigos! ¡Manden regalitos, por favor! ¡Dos, un personito! ¡Aquí tienes una estación basada en la canción de la chona de los tucanes de Tijuana! ¡Cazón! ¡Alega, más allá! ¡Mis amigos, manden regalitos! ¡Tapa la patada! ¡Sígueme, sígueme! ¡Comenten, comenten! ¡Que se puede hacer tomar la botella! ¡Cualquiera! ¡Porque! ¡Porque te damos tiempo! ¡Apoyen, apoyen! ¡Aquí tienes una estación basada en la chona! ¡Apoyen, apoyen! ¡Gracias en Amazonas, Facebook! ¡Sígueme, dale! ¡Que baile, que baile! ¡Que baile, que baile! ¡Hacúle de la música! ¡Qué chan del canal! ¡Alega, podcast! ¡Post, música, la chan de la chan de la chan de la chan de la chan! ¡Aquí tienes merengue y en Amazonas, Facebook! ¡La chan de la chan de la chan de la chan de la chan! Nunca va a llegar Alexa, suba las 5 de volumen Eso! Regalito, regalito Regalito, para escucharlo Para escucharlo Alexa, suba las 5 de volumen 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 Ok, como es su cámara Aquí, aquí, baila Eso! Alexa, para la música Ya! Me toca, me toca Y Zapan, siga! Ahora me toca, amigos! Me toca, me toca Si, si, siga veré Ya, centimetro Me toca, me toca Manda regalito a este 整 position Ajajajaja Ayortic Ah, chile con la masala Adiós Aguantar Están tumire Ayuna Seguimos, tenan Mira, t clique Trica Deja Seguimos Un huru Ah, te sai May,onton! Miros Michele con la Vicky Que baila, que baila, que baila Alexa, por música tropical Vamos a... Vamos a... Vale, Alexa, por música salsa No, 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 no O sea, baila Cuño, me está cumpliendo, paja maestra Baila, baila Pues como ven, mi gente, aqui andamos... Haciendo reto de las botellas A ver quien sale perriendo Le toca ya sea bailar O comer salsa O lo que sea Entonces pueden dejar sus comentarios chavos Comparten, comparten Comparten porfa Comparten, comparten Cuidado, cuidado Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Ay Ahora le toca a Chely Acá me están pidiendo que baile chacalito No, no, es que no viene a espandajas Veamos a espandajas Mi seguidor Vale a espandajas viking Que baile uno de chacalito Que baile chacalito Alexa pone la música de chacalito Y sabe esa La reproducción de canciones Va, compasamos Alexa, apagate Aquí tienes una estación basada en la canción Chicos, compartan el ibe Conéctanse Conéctanse, vamos Alexa, apaga la música Es el juego de la botella 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 Mis amigos, comparten, dale like Sígueme, sígueme Tap, tapa la pantalla Vamos Vamos chavos Conéctanse, conéctanse Hay que traer más gente Es que como que no se conectan Sígueme, mis amigos Sígueme, sígueme Comparten, comparten Vamos, dice mi amigo Que baile chacalito Vamos, vamos, vamos Vamos, estamos haciendo El juego de la botella Mis amigos Vamos, estamos haciendo El juego de la botella Vamos gente, vamos Este va a bailar o cantar Este ya te vio Que va a bailar Vamos, vamos, vamos No olviden de mandar regalitos Manden regalitos, manden regalitos Manden regalitos, manden regalitos Ahí está, ahí está, ahí está Eso Ahí está, ahí está Tapa la pantalla, mis amigos Manden regalitos Eso Ya cumplió el reto, ya cumplió el reto Dale, me toca a mí Le toca La vuelta a la botella Jonathan Oye, este Jonathan Oye, este Jonathan Te he hecho las llantas web Con la foto Este Jonathan Ay No pegas bebé, mami Me pongo la botella, mis amigos Tapa la pantalla Me toca Compartan el ibe, porfa Vamos Compartan el ibe, porfa Compartan el ibe, porfa Manden regalito Manden regalito Me toca Vamos Me toca chavos, me toca Vamos a ¿Salsabanero o la harina? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿La harina o la harina? ¿Qué baile? Pero no que pita es coger Y que ¡Ja! ¡Soy el muñeco! Chicos, ya perdí No sé qué me van Qué me van a poner a hacer ahí También puedo cantar, exacto Compartan mis amigos, dadle en likes ¿Qué dicen, qué dicen chicos? ¿Qué va a hacer el Andrés? Recuerden mandar regalitos, porfa Vamos ¿Puedo hacer lagartija? ¿Puedo hacer lagartija también? ¿Se cansa? Gracias Vamos chicos Vamos Compartan el ibe para que se conecten los demás Ahorita mandamos a Andrés que Que cante una canción Va, 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 va Que cante la canción de este ¿De qué? Música Una música Algo que yo sé Ah, pues que cante el de banda MS ¿Pero cómo se llama? Se llama la banda MS El color de tus ojos El color de tus ojos Sale, pues y acá en Karaoke niña, pues sí Alexa No, no, no Guay, pero niñate el tele Ya que para allá niñate el tele Nada Alexa Pues me toca cantar mi gente Vamos a cantar ¿Se va a cantar el Andrés perdió de la botella? Exacto Ahorita yo le dije que va a cantar una canción de la banda MS Me toca cantar No, aquí está, me dice que del Te quiero de la fuerza rígida, dice ¿De Buenos Aires por aquí, güey? Pues Karaoke, de ahí Ah, va, ¿qué llamas ella? ¿Cómo se llama? Eh, este, te quiero de fuerza rígida Y de parte del amigo el rato Pero ya, letra, buenas tardes Tapa la pantalla, mis amigos Mande el regalito ¡Mande el regalito, chavos! Motívanme, motívanme Porque sigo perdiendo Porque sigo perdiendo Que fuerza, ¿qué? Mira, aquí tenemos Valentina Aquí tenemos Habanero Si, si pierdo más Me van a echar harina Vamos, chicos Ponte donde se conectan Gente, mandan regalitos Voy a poner karaoke Me están estudiando Me están estudiando En la botella, ahí está la harina La sal sabonero Vamos, chicos Vamos, vamos Ahí está la botella, mi amigo ¿Qué tal le toca a Andrés? La botella Vas, ¿a qué hora voy a cantar? Aquí ya va a cantar el amigo Andrés Pego en la zapala que me va Eh... Te quiero de la fuerza rígida Pego en la zapala dentro, güey Claro, ya está Claro, sí La barackera La barackera, ¿a qué? Ahí están los ángelos Te quiero Te quiero Ahí es la música Vas a cantar el amigo Andrés Vamos, vamos, vamos Aquí está el último ángel Aquí está el último ángel Miriam una gordita de salpecado, pescado, tapan la mirada, pocos saben de bien de mí el color de tus ojos exacto, eso sí me lo sé manden regalito gente, manden regalito el color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez dime que no es tan prohibido quizá me animo y te pido y verte el sábado a las 10 el color de tus ojos se robó mi atención te vas metiendo dentro de mi corazón perfecto en cualquier sentido pantalón vestido roba mi respiración ya, ya, con esto ya, porque se van a dar ya está va, vale, seguimos ¿sabes en el juguete? ¿quién le toca? 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 ¡vamos! 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 no, porque no hay nadie a ver, ¿quién? en la esquina va Vicky en la esquina no Vicky ah, sí, Vicky eso es cierto gracias Vera, me van a mandar a mí mira chico no, Itzel manden un regalito, porfa me van a mandar me van a mandar